El sábado el acto protocolar que es al mediodía, donde también va a ser un poquito mayor que el normal, va a haber vehículos, van a desfilar todas las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, las policiales, las escuelas, y bueno, nuestro centro, nuestras familias, nuestros hijos, los amigos del centro veterinario que van a participar también. A la tarde se va a hacer un partido homenaje, la segunda edición de la Copa de Héroes de Malvinas, que van a jugar el equipo deportivo Malvinas Argentina junto con el José Honorio Ortega, que va a ser la segunda edición, está previsto que va a ser una cancha de Pino, allá en el barrio Belgrano. Ya tenemos el 4, el lunes 4, a ver si se presentó en murales en el barrio relativo a Malvinas, en el barrio 499. Y el 5, una charla, una película en la biblioteca municipal, más una charla, debate, donde nosotros hablaremos de nuestras propias experiencias y después de todo el público en general que quiera hacer preguntas y sacarse algunas dudas sobre lo que fue Malvinas o lo que fue la guerra, lo que podamos contar nosotros, porque normalmente el veterano de guerra habla de sus vivencias personales. Y de cualquier otro tema relativo a Malvinas que podamos debatir, porque es bueno que se hable, que se hable y saquen las dudas, que vean del lado del veterano de guerra cómo vivió la guerra y cómo ve la guerra y cómo nos pudimos reinsertar nuevamente en la sociedad después del conflicto, que eso también es importante, donde el veterano de guerra volvió y se tuvo que readaptar y llevar esa mochila después de la guerra y seguir adelante, cómo conformó su familia, porque la familia que es una de las sostenes que tenemos nosotros, que nos acompañaron en los momentos más difíciles y ahora, el acompañamiento permanente es un reconocimiento eterno a todas las familias de los veteranos de guerra que en silencio acompañaron a nosotros a sobrellevar este dolor, que este dolor se convierta en fuerza para continuar la vida, que ellos son, como yo digo, que mi familia, tanto a mi esposa como a mis cinco hijos, mis dos nietos ahora, son la razón de mi vida, después del horror de la guerra, el sol que me ilumina para darle sentido a la vida, porque nosotros que estuvimos al borde de la muerte, volver y uno la vida la ve diferente, y por eso la familia tiene un rol fundamental para todos aquellos veteranos que tuvimos la suerte de volver. Invitamos a todos, a todo aquel que se quiera acercar al centro de veterano de guerra, a aportar ideas, o cómo él quiere conmemorar estos 34 años, bienvenido sea.